Bienvenidos al lugar de terror extremo, donde exploramos los rincones más oscuros y espeluznantes de la cultura popular. Si eres un fanático del terror, las historias de miedo y el suspenso, este es el lugar para ti. Hoy queremos compartir una historia de terror que nos dejó sin aliento. Una historia que te mantendrá en suspenso extremo hasta el final. Pero antes, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo contenido. Sin más que agregar, comencemos. Empezaremos la historia. Había una vez una niña llamada Ana que siempre había sentido una extraña presencia debajo de su cama desde que era muy pequeña. Cuando era niña, sus padres le aseguraban que no había nada allí y que su miedo era simplemente una imaginación. Sin embargo, a medida que Ana crecía, su miedo se intensificaba y se convertía en algo más real. Se quedaba despierta hasta tarde, sin poder dormir, y siempre mantenía las piernas lejos del borde de la cama por miedo a que algo la agarrara. Una noche, Ana se despertó en medio de la noche con la sensación de que algo se movía debajo de su cama. Escuchó un susurro siniestro y un ligero roce que provenía del suelo. Ana intentó encender la luz de la habitación, pero no pudo encontrar el interruptor. Entonces, se acurrucó bajo las sábanas, cerró los ojos y trató de ignorar la sensación de terror que le inundaba. Pero entonces, algo frío y húmedo rozó su pie desnudo. Ana se sobresaltó y trató de levantarse de la cama, pero algo la mantuvo sujeta. Trató de gritar, pero nada salió de su boca. Fue entonces cuando vio una figura oscura y terrorífica deslizándose hacia ella desde debajo de la cama. Era un monstruo, una criatura de ojos rojos, piel escamosa y garras afiladas. Estaba cubierto de un líquido viscoso y fétido, y su aliento era un olor a putrefacción. La niña intentó forcejear y liberarse, pero sus intentos fueron inútiles. El monstruo la arrastró hacia debajo de la cama, dejando solo un rastro de sangre y restos de piel en el suelo. Los padres de Ana, al escuchar sus gritos, entraron corriendo en la habitación y encendieron las luces. Lo único que encontraron fue una habitación vacía, pero la ropa de cama estaba revuelta y en el suelo había una pequeña huella de algo húmedo y pegajoso. Desde entonces, nadie se atrevió a entrar en la habitación de Ana. Los padres nunca supieron qué le sucedió a su hija, pero siempre sintieron una extraña presencia en la casa. A veces, por la noche, podían escuchar un suave susurro y un ligero roce que provenía del suelo, como si algo estuviera acechando debajo de la cama. Y aunque nunca se confirmó, la leyenda decía que el monstruo todavía estaba allí, esperando a que alguien se atreviera a acostarse en esa cama. Es por eso que esta historia se llama La criatura debajo de tu cama. ¿Qué te pareció? Si te gustó esta historia y quieres más, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás. Nuestro contenido te llevará al límite y te mantendrá en suspenso. Así que no esperes más, dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de fanáticos del terror. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.